Violencia absoluta. Delante de su hijo de seis años, estamos hablando de lo que pasó en Villa Ballester. Miren la imagen del delincuente con el arma en la mano, le roba en segundos nada más, actúan de a tres. Lo que se ve en las imágenes, mirá lo que es, el nene en el medio. El nene de seis años en el medio, todo para sacarle las llaves, para robarle el auto. Tres delincuentes, el papá protegiendo a su hijo. Ahí está, mirá, mirá, ahí está, ahí está. El nene se baja. Mirá, se baja el nene, el papá se baja, mirá al padre, mira para un lado y para otro a ver si viene un auto, o sea, vos estás pensando en eso. Mira para todos lados, claro. Ahí está, viene un auto, vamos, vamos a la peluquería. No se dio cuenta que estos tres, ahí, ahí se da cuenta. Claro, porque vienen caminando, a lo que voy es. Y esto nos pasa a nosotros, Roxy, yo vivo en una zona, digamos, en los barrios, ¿no? Y yo miro los autos, o las motos. Estamos en Villa Ballester, Partido San Martín. La calle es Bolívar, Bolívar al 4.800, Bolívar entre Vicente López y Almirante Brown. Este hombre llegaba ayer a la tarde, poco después de las siete y media de la tarde. Venían a cortarse el pelo a una peluquería que funciona dentro de una casa, en esta cuadra. Habían bajado del auto. Como vos decís, Sergio, el hombre primero ve los movimientos de la cuadra, sobre todo el tránsito vehicular. Él había estacionado unos 20 metros de la esquina. Claro, no advirtió, cuando fue a buscar al chiquito del otro lado del auto, que venían estos tres jóvenes caminando, que vinieron muy rápidamente. Y así como vinieron, evidentemente muy decididos, se abalanzaron hacia ellos. Uno de los tres, por lo menos, logra percibirse que tiene un arma de fuego en la mano. Con esta arma de fuego los amedrentan. El hombre rápidamente trata de proteger al chiquito, se lo acerca a sus piernas, levanta sus manos, entrega todo lo que tiene. Entrega la llave del auto y el que toma la llave rápidamente se va del lado del conductor del auto. Los otros dos le revisan los bolsillos, lo bolsiquean, como se dice en la jerga. Le sacan dos cosas que uno imagina será la billetera y el celular. Inclusive le arrancan también una cadenita del cuello. Pero en un momento también lo revisan al nene que estaba parado adelante del hombre. Bueno, hay que decir que, entre comillas, afortunadamente no hubo lastimados. Porque se ve que estos hombres rápidamente se suben al auto y escapan. No hubo lastimados físicamente, pero habrá que ver el costo emocional para este chico haber vivido esa situación. De ver a su padre y a él mismo amedrentados con un arma de fuego. Inclusive cuando los tres ladrones están subiendo al auto, el que está armado, que es el que va a ocupar el asiento trasero. En un momento amaga a volver hacia este padre y el chiquito. Después finalmente se sube al auto y escapan rápidamente del lugar. El auto apareció, finalmente el hombre, la víctima. Cuando da la denuncia policial, ahí la policía, el cuerpo de patrullas de San Martín, lo ve a este Volkswagen gris. Bueno, está identificado por la patente. Empieza una persecución policial que finaliza en la Villa de Emergencia del 18, se conoce en la localidad de Billingwood, también acá en San Martín. Donde los delincuentes dejan el auto y escapan hacia el interior del asentamiento. Ah, bueno, bueno, es un buen dato este entonces. Hay una persecución policial, eso no lo sabíamos. Y después de la persecución policial, ellos entran en esa villa y dejan el auto abandonado. Los delincuentes no aparecieron, pero sí apareció el auto. Gracias. Gracias.